Buenas a todos, amigas y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos de The World. Buenos días tres en Cádiz y hoy nos hemos venido a un pueblo que se llama Setenil de las bodegas a una hora y media aproximadamente de Cádiz por unas carreteras horribles de montaña la verdad pero la verdad es bastante bonito es un pueblo que lo curioso que tiene es que están las casas y demás construidas debajo de la roca debajo encima en fin está todo construido un poco así así que voy a poneros unas imágenes un poquito de musiquita y empezamos con el blog del día de hoy ¡Gracias! 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 Todo esto está construido debajo del letro de la roca! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo nos vamos a poner? Gracias por ver el video. Es un puente precioso y fijaos la caída que tenemos aquí. O sea que increíble. Fijaos qué vistas. Es muy, muy bonito. Vamos al otro lado para que lo veáis. Fijaos. Al otro lado. Increíble. Es precioso. Aquí las vistas. Menuda caída. Muy, muy bonito. Música. Música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!